A ver que me toca. Estoy muy emocí. Pero que regalo de mierda. Hay que sacar la caja de la esquizofrenia para ir al parque. Y como somos buenos conductores no nos chocamos con nada. Bueno como toca minijuego aceptamos. Y bueno nos pasamos el minijuego facilito. Vamos con esta cosa que me da ansiedad xd. Vamos a robar dulces. Gracias por ver el video.